Ay, qué calor, parece que va a llover, vayan trayendo las herramientas para acá. Ay, qué calor, ay, qué calor, parece que va a llover, vayan trayendo las herramientas para acá. Cuando la lluvia termine de caer, los albañiles vuelven a pegar, pero cuando la lluvia termine de caer, los albañiles vuelven a pegar, oye, pero que los albañiles vuelven a pegar. Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Ahorita yo vine con todos los hierros porque un rancho, mamá, te vengo a hacer. Ahorita va a llover, ahorita va a llover. Aunque le de polmonía y gato Se salga lloviendo Como el dedo ¡Yay! Ahorita va a llover Ahorita va a llover Pero su vida es matida la mujer De este toque tiene un gato Mamá que tiene Pero que tiene Ahorita va a llover Ahorita va a llover Y el que no tenga un paraguas Que vaya a caguar Que se calle Que se calle Ahorita va a llover Ahorita va a llover Tapa, tapa, tapa Me cuesta tu acto Que no, 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 no Me lo quiero perder Ahorita va a llover Ahorita